Estas en la mezcla con DJ Frash Como un ave que muere, como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado, como un flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda, con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido Quiero a que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Recuerda que en esta vida Me pedía Me pedía Pero no, no me valió Ay, no me dejó Ay, no me dejó Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás Llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago, quiero tenerla aquí a mi lado No sé qué hacer, muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de los que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final, en todos mis caminos Y si se trata de amar, prefiero estar contigo Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no verte Que mi melodía se acaba Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el payboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmerso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Ah bueno Ay mujer No me ves Tengo un dolor Te quiero Te quiero Mírame Cómo estoy Muriéndome Te amo Te amo Lo que te quiero Lo que te quiero decir Que yo no quiero Perderte amor Mejor Profiero la muerte Y no vivir Penando amor Tú sabes Tú sabes que soy De ti Jamás yo voy a olvidar Tu amor Pues se me amarga La vida Si no te doy Mi corazón Me quiero Me quiero Me quiero Si me faltas Tú Me quiero Morir Me quiero Morir Me quiero Morir Si me faltas Tú Ay-ay-ay, ay-ay-ay. Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías? Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías? Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía Bajaban gotas de agua por mi piel y eso a mí me sorprendía Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué serías Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué serías Me miro al espejo para ver si eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tu sentimiento Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui, lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé y un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír voy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Acaba de una vez con esta historia Están disfrutando las mezclas De mi corazón Disparame en el día que me arropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No sufriste soportar mi pobreza Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Aún no sé por qué Fue que terminamos Sé que te perdí Pero aún te amo Recuerdo aquel beso Por primera vez No fui quien te llevó De niña a mujer Ay, ahora no sé Por qué Te vas a marchar Si te amo Ay, quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame Perdona Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo, más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesos y por tu culpa estoy perdido Ayer juré no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti yo no lo puedo aguantar También te llamé al bendito celular y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar, maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo y más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesos y por tu culpa estoy perdido Desde que te conocí me enamoré de ti Nadie podrá evitar que tú seas para mí Donde quiera que tú estés yo iré detrás de ti La gente está comentando que estoy loco por ti No me importa lo que digan que en verdad es así Soy un hombre enamorado y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Yo lo doy todo por ti No importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Ay amor, si tú supieras Que no soy como yo era Por favor, perdóname No me dejes de querer Yo te hice tantas cosas Y ahora que no estás aquí De mi llanto y mi lamento Solo se me oye decir Vuelve amor Regresa ya con tu marido Vuelve que quiero estar contigo Hasta el final Vuelve amor No me resignaría a perderte También los niños quieren verte También los niños quieren verte También los niños quieren verte Te quiero de más Vuelve amor Regresa ya con tu marido Vuelve que quiero estar contigo Hasta el final Vuelve amor No me resignaría a perderte También los niños quieren verte Te quiero de más Me gusta eso Nuestra María era una linda niña Y a sus quince años Parecía una flor Eran sus ojos como dos luceros Que dejaban preso cualquier corazón Y como todos tenía sus defectos Quiso hacer su vida a su voluntad No escuchaba consejos de nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba si la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y una tarde sin que lo supieran Decidió marcharse A la gran ciudad Recogió lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue En busca de mejor vida Y se fue En busca de mejor vida Y se fue En busca de mejor vida Y se fue En busca de libertad Están disfrutando las mezclas Y se fue DJ Esa María pronto se da cuenta que las cosas no eran como ella pensó Al poco tiempo se ve sin dinero y la pobre María no sabe qué hacer Y como no sabe hacer de nada terminó en la puerta de un cabaret Donde vende todos sus encantos como era muy linda le iba muy bien Luisa María, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Luisa María, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No hace tiempo y Luisa María ya no es una niña, es toda una mujer No se acuerda ya de su familia y a pesar de todo se siente feliz Y su madre mirando hacia el cielo a Dios solo le pide que cuide a su hija Luisa María no se daba cuenta que poquito a poco se le va la vida Hasta que llegaron los problemas y decide hacerse una revisión Luisa María, gran sorpresa se llevó Luisa María, gran sorpresa se llevó Toda su vida y sus mejores años se desvanecieron en un cabaret Luisa María, casi moribunda regresó a su tierra que le vio nacer Y su madre lloraba de pena al ver lo que quedaba de su pobre hija Y una tarde de sus veinte años en brazos de su madre se murió María Y se fue y ya no volverá Y se fue y ya no volverá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!